Muy buenas a todos, muchos de los comentarios que estéis dejando en el vídeo este del crítico es... Es que claro, es que luego están los objetos tier 11 y están los no sé qué y están los no sé cuántos, a ver... Eso que he puesto yo es como vamos a empezar a farmear las infernales, ¿vale? O sea, si yo, cuando tenga 30 mil de crítico, cuando me ponga la gema, tengo un 1,4 en infernal 7, pues voy a seguir teniendo un 1,4. Hasta que yo no consiga nuevos objetos, los suba de tier y todo el rollo, yo sigo teniendo ese tanto por ciento. Y luego ya con el tiempo ya conseguiremos objetos de tier 9, de tier 10, de tier 11, ¿vale? Pero hay que conseguirlos, ¿eh? No te los van a regalar, o sea, para subir un objeto a tier 11, tienes que subirlo a tier 8, a tier 9, a tier 10 y a tier 11. Y la gente lo está poniendo como, no, es que no los van a regalar, no, hijos, no. Vais a tener que sacarlos, vais a tener que hacer infernal 4 para conseguir, para infernal 5, luego para infernal 6 y para infernal 7. Y la gente se cree que no, es que te van a regalar todo, no te van a regalar nada. Y ese crítico es con el que vais a tener que ir, ¿vale? O sea, si yo tengo, quiero ir ahora directamente a infernal 7, pues voy a tener un 1,5 de crítico. ¿Y qué conseguimos con un 1,5? No matar nada. Por lo tanto, habrá que subir de tier de infernal 4, habrá que subir a infernal 5 y habrá que seguir unos pasos. La gente está diciendo como, no, es que te vas a quedar así. No, no, yo no estoy diciendo eso, no confundáis lo que yo no digo, ¿eh? Bueno, yo estoy diciendo que cuando empecemos a farmear las infernales nos vamos a quedar como he dicho en ese vídeo del crítico. O sea, vamos a empezar con un 60%, que bueno, meteremos crítico en infernal 5, pero bueno, para infernal 6, infernal 7, no tenemos crítico. Por lo tanto, hay que farmear, hay que sacar objetos y hay que hacer de todo. Por eso he dicho que es como empezar de cero. Así que no confundéis las palabras que yo no he dicho. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.